Hola mi gente bella, les traigo un nuevo vídeo, estoy acá en Burger King, se los voy a comer y como pueden ver ahí está el menino, quería mostrarles verdad que lugar, espero se encuentren todos bien mi gente preciosa, así de que mi gente bella, quiero mostrarles verdad igual a todas, o sweetly 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno mi gente bella espero les guste este corto video verdad Nada más solo les quería mostrar Que acá vine al Burger King Y estoy disfrutando con unas bellas amigas De esas exquisitas hamburguesas Así que cuídense Besitos para todos Bye 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 bye